En tus manos puse la esperanza de mi vida, en tus manos puse mi ansiedad de amar Es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos Hoy me has confundido, estoy extrañado, porque tú te vas Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más Te vas, te vas, porque te vas Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más